En la oscuridad, en el naufragio y sin destino, andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, presentan su programa, Palabra de Iluminación, con el Maestro José Briceño. Ok, vamos a darle un aplauso al Señor para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con deseos, con muchos deseos de aprender la palabra. ¿Sabes qué? En una ocasión, voy a dar un chiste para decir una verdad. Estaba un, lo que decimos en Maracaibo, un guajirito, con respeto, en la clase, y dice la maestra, porque Simón Bolívar con una espada y un caballo blanco libertó cinco naciones. Dice, guajirito, vean, si le das una Toyota y una 45 acá con el mundo entero, imagínate. Y es verdad, ¿no? Eso lo digo. Y le das una UCI, una mentredora y una Toyota acá con el mundo entero, imagínate. Y esto lo digo por la razón de que le decía yo al Señor, Señor, yo me imagino un apóstol Pablo con internet. ¿Qué hubiese hecho, Pablo? ¿Hasta dónde no hubiese llegado? Con internet, con el Facebook, con Twitter, con toda esa tecnología que tenemos ahora de alcance, los medios de comunicación. Yo me imagino un apóstol Pablo, decía en mi oración, mi Dios, Dios, no, no, el problema es que por eso te puse a ti. Lo que Pablo no puede hacer y no pudo hacer, yo te llamé, no solamente a ti, a muchos, a hacer lo que él no pudo hacer, porque entre ellos estás tú. O sea, esto es cuestión de no perder tiempo, no hay tiempo para perder tiempo, no hay tiempo para perder tiempo. Hay mucho trabajo. Jesús vio, dijo, la mía es mucha, los obreros son pocos, orad y rogad al Padre de la mía para que envíe obreros. Porque qué necesidad, señores, necesidad hay de la palabra de Dios oído a nivel mundial. Es impresionante, señores, de estar recibiendo producto de los videos que se están subiendo por YouTube. Y ahora tenemos la ventaja y gracias a Dios la bendición, que quien está haciendo el trabajo de subir los videos, escribió al servidor una carta a YouTube. Y le pidió que por favor el permiso para que los videos del maestro Briseño lo pudieran subir en dos partes. Porque se están viendo en nueve minutos, fragmentados, una hora fragmentada casi en seis, siete partes, ¿no? Y escribieron que por favor los videos del maestro Briseño, si es posible que se puedan ver en dos partes. Y resulta que recibimos una autorización para que mis videos suban completos en una hora. Yo dije no. En una hora. De modo que ahorita hay tres videos ya de una hora, completico. Usted se mete y los ve y los puede bajar en una hora, ya no tiene que estar buscando el número dos. ¿Dónde está el tres? No, no, eso es una hora, completico todo, el zoom. Salen a una hora. Y de tantos José Briseños que hay, usted marca José Briseño, salen demasiados. El primero que sale en el eslogan, el primero que sale en la escena es el maestro José Briseño. Por la, porque hemos tenido casi seis, sesenta mil visitas en el tiempo que tenemos en YouTube. O sea, la gente escribiendo. Ahorita respondí a varios mensajes. Yo hago clip y sale pues, busco mis mensajes en los e-mails y sale más de cien, ciento dieciocho, ciento veinte e-mails. Tienes correos electrónicos de diferentes partes del mundo, unos haciendo preguntas, preguntas pero bárbaras. Preguntas matademonios, hermano, que hay que conocer la teología para poder responder. Eso es la necesidad que tenemos, señores, a nivel nacional, mundial de lo que es la palabra. Todas las cosas se sostienen por la palabra. Estoy sacando, eso sí, por fragmentos en el Box Plus, estoy sacando lo que es el conflicto entre dos reinos y eso es. Ahorita acabo de subir una partícula, un artículo acerca de lo que es características de Satanás, conociendo a tu enemigo. Y acabo de subir y ya, ya subiendo, dos, tres minutos después, blum, gracias maestro por esta enseñanza. O sea, la gente inmediatamente te está haciendo un seguimiento. Y bueno, lo mío, señores, es enseñarlo a usted para que usted pueda, vaya y enseñe a otros. Ya tenemos a Abraham con un programa en la radio. Ya lo invitaron para la radio. Ya tiene un programa, ya disparó unos. Creo que es el primer programa, en el primer programa recibió más de 49 llamadas. mensajes en el celular, porque está enseñando lo que está aprendiendo acá en la escuela. Y la gente, o sea, donde al negrito no lo quieren, pues Dios sabiamente mete a los discípulos del negrito para que vaya y diga lo que el negrito dice. Porque a mí me han botado de todas, de todas, de todas las insoras, radio, televisión, de todas partes. Me han dado un bono y se pone no venir más. Pero bueno, ahí está. Pero lo mío es que usted continúe con este trabajo. Amén. Ok. Esta es nuestra clase número 4. Acerca de lo que es el conflicto entre dos reinos. Escuche esto. Vamos a hablar ahora de la naturaleza de la batalla. Esto es, señores, un principio sin ecuanón. Naturaleza de la batalla, poder conocer esto, poder conocer esto que está acá. Es de fundamento para el éxito, para librar, para mantener. Primero, es una batalla universal. Es una batalla universal. En todas partes del mundo. Ahora mismo se está librando una batalla en este momento. Ahora ya, ya, ya. Así. Haga así y se está librando una batalla. Maestro, pero es que escuche bien esto y présteme bien atención. Présteme bien atención. Cuando usted empieza, usted dirá, maestro, pero es que yo vivo una vida de papa, de papayita. A mí no me pasa nada. O sea, usted vive lai. Usted no tiene problemas con Satanás, ni con los demonios, ni con el diablo, ni con el infierno. El hecho de que usted viva así como vive, lai, tranquilo, un evangelio de la iglesia, aplaude, diezma, ofrenda. Si es que diezma y si es que ofrenda. Porque eso es lo que menos los evangélicos hacen. Muchos evangélicos no creen en eso. No sabiendo que eso es parte de su vida devocional, diezmar y ofrendar. No es algo que se tiene que hacer porque se debe hacer. Ese evangelio que muchos viven, ese es el evangelio que a Satanás le conviene. Porque te hace como agotar el tiempo, como llevarte el tiempo. Un tiempo que tanto vale. Y en ese ir y venir a la iglesia sin hacer nada por el reino de la luz. Eso te hace agotarte físicamente sin hacer nada. Vas y vienes, pues la edad pasa y la edad no perdona, el tiempo no perdona. Y cuando haces así tienes 60 años, cuando haces así tienes 70 y cuando entendiste lo serio que es esto, te moriste y no pudiste hacer nada. ¿Ya? El hecho de que usted viva un evangelio laia, así tranquilo, usted no tiene problema, es porque usted no está afectando el reino de las tinieblas. Pero en serio, ahora mismo, ahora mismo, y doy testimonio de él, conocí un empresario. Lo que dicen por ahí cuando estaba en el mundo, porque ahora como que está en la luna, cuando estaba en el mundo. Es dueño de una compañía, una empresa de vigilancia. Maestro, todos los contratos del mundo acá en la isla, los tengo. Soy el que le proveo la vigilancia a Ratán, a Farmatodo, a todas esas compas, a todas esas empresas, a esos, mis vigilantes. Yo tengo una cantidad de hombres, de personas trabajando conmigo. Tengo una empresa, una señora empresa, que me genera todo el dinero del mundo, me entra todo el dinero del mundo. Y eso me llevó a mí a ser una persona, pues, promiscua, a tener cuatro y cinco mujeres, amantes, carros de todas las clases, los que yo quiero, apartamentos, casas en todas partes, a darme la vida. Pero no fue conocer el evangelio. No fue entender que soy, que soy una persona llamada a ser un inversionista en el reino. No fue, no fue enseriarme y empezar a afectar el reino de las tinieblas con el dinero que Dios me daba y colocar en manos de hombres con visión y con misión, con unción, con espíritu, con gracia, con poder. Colocar en manos de esa gente dinero que necesitan para el establecimiento del reino. No fue, no fue comenzar a hacer eso y empezar a tener problemas. Las empresas donde yo le estoy haciendo las vigilancias me llamaron y me quitaron la vigilancia, colocaron otra empresa que no tiene mayor prestigio que la mía, pero me quitaron, me sacaron. Así, así. Esto se fue yendo a pique, se fue yendo a pique. Tuve que empezar a liquidar un poco de personal porque ¿dónde los meto? ¿dónde los pongo? Esto es algo, maestro, esto es algo que yo decía, pero señor, no es posible que estando en el mundo, en las tinieblas, yo prosperaba y ahora que estoy en ti, que estoy en el reino, esto como que se va a pique. Esto como que no funciona. Y escuché una enseñanza que me enseñó, me confrontó y entendí la verdad. Claro, empecé a afectar el reino de las tinieblas y fue el reino de las tinieblas que me dio todo esto. Fue el reino de las tinieblas que me dio todo esto, todo el dinero, toda la fama, todas las mujeres. Todo lo que yo tengo me lo dio fue el reino de las tinieblas. Y ahora yo agarro y volteo la torta y me voy en pro y le doy la espalda alrededor de las tinieblas, pues él no se va a quedar con esto. Maestro, hoy en día, hoy en el día de hoy, en el día de hoy, su hombre tuvo siete horas conmigo, no me soltó. Porque el pastor, su pastor, que es otro inversionista, un millonario también, con empresas de seguridad, corredor de seguro, le dijo, llévate a Briseño, atiéndete a ese hombre. Tuvo siete horas, me iba a atender por dos horitas, nada más almorzar, ¿qué va? Me soltó, fue a las nueve de la noche. Preguntas, preguntas, maestro, y esto es cómo se invierte, qué es diez más, qué es ofrendar, de qué debo diez más, de qué debo ofrendar. Empecé a darle ciertas orientaciones allí. Lloró mucho, lloró bastante, porque no sé si usted sabía que aún, que aún dando en el reino, usted se puede arruinar, porque usted no sabe dar. La gente cree que dar y dar, la gente cree que eso es dar y dar y dar y dar, eso es un principio para recibir, eso es una verdad. Yo conozco de, la Biblia dice que cuando tú das, tú recibes, eso no estamos, estamos claros en eso. Pero yo conozco de gente que dieron y no recibieron nada, cayeron muertos, que fue esa fría genanía. Como conozco de gente que no dieron nada y recibieron todo. O sea, porque no es dar, es saber dar, es cuándo das, a quién le das, cómo das. Si usted no sabe dar, usted desangra la empresa y usted se queda sin nada. Le enseñé lo que es capital, lo que es aumento de capital, lo que es ganancia, lo que es diez más y ofrendar. De qué voy a diez más, de qué voy a ofrendar. Le enseñé lo que es pasivo, lo que son activos. Le enseñé todo eso, con una coordinación y yo me decía, wow maestro, yo esto no lo sabía. Yo me desenfreno a dar y a dar, no, 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 no es así tampoco. En el reino hay que saber dar. Aló, usted hoy está oyendo bien, hay que saber dar. Me dijo maestro, hoy en día, pasé la ola, pasé la ola, pasé lo difícil, pasé lo duro, pasé el ataque. Hoy en día, algo así como que reboté, porque me fui a tierra, quebré, todo esto quebró, todo esto se fue, pero quedó el registro, quedó el nombre de la empresa todavía. Quedó esto y esto, algo así como que caí a tierra y boom y reboté. Hoy en día, maestro, tengo más personal, tengo más dinero, tengo más contratos, pero, 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 no tuve problemas sino hasta cuando empecé a afectar el reino de las tinieblas. De modo que si en este momento, es una verdad, te lo digo para que entienda que de cualquier forma usted puede afectar el reino de las tinieblas, pero de esa forma que usted va a afectar el reino de las tinieblas, usted va a tener problemas con el reino de las tinieblas. Satanás venció al, Cristo venció al diablo, amén, le quitó la autoridad, no el poder, amén, pero no lo paralizó. Satanás no quedó en una silla de ruedas, Satanás está activo y Satanás tiene un poder, que la palabra poder es vía, que es un poder opresor violento, mata, burta y destruye. Si te descuidas, Satanás puede destruirte por completo hasta acabar con la vida, si te descuidas. Entonces, esto es serio, serio, más serio de lo que usted piensa, que cuando empezamos a entender estas verdades vamos a tener problemas fuertes. Pero el ataque puede ser grande, la tentación puede ser grande, la situación económica difícil puede ser grande, la enfermedad puede ser grande, pero más grande es Dios para resolver todos esos problemas. Ahí estamos, porque representamos la luz y dice que las tinieblas no prevalecen ante la luz y eso lo tenemos por delante. Katri Kuhlman dijo en una ocasión, en uno de sus libros, lo leí, que dijo en una ocasión que nosotros estamos jugando para el equipo que va ganando y que nunca pierde. ¿Qué te parece eso? La tenemos segura. Dos, es una batalla a tiempo y fuera de tiempo. Es una batalla a tiempo y fuera de tiempo. Satanás no descansa en el conflicto opositor que tiene en contra del reino de Dios. No descansa. El cristiano debe entender esta verdad y no se debe descuidar en esta área. Siempre tiene que estar a la defensiva. Oído, no a la ofensiva, a la defensiva. Atento en todo momento y lugar, todo momento y lugar. En Efesios 6.10, el término fortaleceos es un imperativo que implica una acción duradera, continua, constante. El guerrero espiritual siempre debe estar pendiente de la lucha y de las fuerzas aliadas que vengan en contra de él. No debe darle lugar al descuido. El descuido nos resta inmunidad ante cualquier ataque que venga del enemigo. Satanás es sutil y está vigilando cualquier movimiento o paso en falso que hagamos que le brinde ventaja y una oportunidad para atacarnos y no la va a despreciar. No la va a despreciar. Estamos luchando contra un ser que es vivo, que vive, que tiene poder, que tiene habilidad. Oído, oído, que es sabio y que es inteligente, que sabe hacer las cosas. Esos cánticos que cantan por ahí de Satanás, que el diablo es un mentiroso, que también con un bocón, que tiene la camisa rota y ha hecho el pantalón. Ese diablo mentiroso lo vamos a agarrar, le echamos una peli y lo mandamos a bañar. Eso se tiene que acabar en la iglesia y la gente tiene que entender, la gente tiene que entender que el diablo es tan serio como lo es Cristo. Así de sencillo, que la existencia de ese ser es tan serio como es la existencia de Jesús. Tan serio. Jesús no se descuidó por nada, entendió esta verdad. No es, oído, no es, no es una batalla para la conquista. ¿Por qué? ¿Por qué? De allí es donde vamos a corregir un poquito, vamos a corregir un poquito eso que dicen, eso que dicen por allí. Este, hermano, estamos llamados a conquistar, hay que tener un espíritu conquista. O sea, la Biblia en ninguna parte dice que la iglesia tiene que, la iglesia fue llamada a conquistar nada. Nada. Nada, nosotros no estamos llamados a conquistar nada y vamos a hablar lo que es conquista. Por eso es que la batalla no es a la, a la, a la ofensiva, la batalla es a la defensiva. Vamos a aplicar eso. Hay una gran diferencia entre el conflicto que Cristo libró y el conflicto que nosotros como creyentes tenemos que liberar. Esto lo podemos, lo podremos entender, lo podemos entender. Esto lo podemos entender, señores, esto lo podemos entender analizando los conceptos de guerra y batalla. Fíjense lo que es guerra, guerra. Conflicto entre dos reinos que es decisivo y determinante. En la guerra se decidió y se determinó un ganador y un perdedor. Cristo tuvo la victoria y el diablo fue derrotado. En eso estamos claros. ¿Cuándo? Cuando Jesús se levantó a los muertos, venció a la muerte, venció a los principados, venció a las potestades, se levantó como gran sumo sacerdote, eso nosotros lo sabemos. Eso es guerra. Conflicto entre dos reinos que es decisivo y determinante. En la guerra se decidió y determinó un ganador y un perdedor. Cristo obtuvo la victoria y el diablo fue derrotado. Batalla. Miren lo que es batalla. Batalla es conflicto entre dos reinos que no es decisivo ni determinante. Oído. No es decisivo ni determinante. En la batalla no se va a decidir un ganador o un perdedor. Eso ya se decidió en la guerra. Por lo tanto, la batalla no es a la ofensiva, sino a la defensiva. Es decir, yo no peleo con el diablo para quitarle algo, sino que peleo para no dejarme quitar lo que Cristo me dio. Yo estoy en una posición. Es esto, es esto. Fíjese esto. Fíjese esto. Préstame mucha atención a esto. Préstame mucha atención a esto. Cuando el hombre es vencido en el huerto del Edén. ¿Ok? Cayó Adán. Quien vino por la revancha fue Dios. Levantando un postre de Adán que Jesús. Con la diferencia de que ya ese postre de Adán libró la guerra. Y no hay nada que Satanás pueda hacer para quitarme, desubicarme de mi posición. Oído. De mi posición. No de mi posesión. Voy a explicar eso. No hay nada que Satanás pueda hacer para quitarme, ni desubicarme, ni desajustar mi posición en Cristo. Cristo vence al diablo, cumpliendo con los principios del reino. Y Cristo me delega a mí, por pacto de sangre, por la fe, me delega a mí toda la herencia. Por eso es que yo soy, en Dios soy heredero y en Cristo soy coheredero. ¿Sabe qué es un coheredero? Un coheredero es aquel que heredó lo que heredó el heredador. Porque quien heredó eso fue Jesús. Y Cristo me lo da a mí. Entonces, legalmente el heredero es Jesús. Y yo soy el coheredero porque Él me pasó la herencia a mí. Todo, todo lo que concierne a Jesús, todo lo de Jesús. Mire, no hay nada que le pertenezca a Jesús que no sea mío. No hay nada que le pertenezca a Dios que no sea mío. Todo lo que es de Dios es mío. Si hay algo que es de Dios y no es mío, ya Dios debe de ser uno conmigo. Por eso es que hay que entender que en Cristo estamos completos. Estamos completos. Una vez que Cristo vence al diablo, me da a mí su victoria. Por herencia, por la fe, por gracia. Entonces, yo paso a una posición de qué. De entrar en conflictos que lo que se llama son batallas. Pero no guerra, porque ya guerra, ya esa conflicto es el sur del libro. Entro en batallas. Pasó ahora el caso donde el retador es Satanás. ¿Me agarra? Es decir, cuando hablamos de una lucha. Boxeo, boxeo. Yo me acuerdo cuando yo fui boxeador. Yo hice 19 peleas, pero no me pegaron ni un golpe en la cara. Porque todo me lo daban en la espalda que salía corriendo. Mentira. Ahora, escucha esto. Cuando estamos hablando del boxeo, yo soy el campeón mundial. Oído, yo soy el qué? El campeón mundial. Yo, yo, yo. Soy el campeón mundial. Cristo me delegó ese campeonato a mí. Yo tengo la faja de campeón mundial. Agárreme, agárreme. Yo tengo la faja de campeón mundial. Pero en el boxeo, en el boxeo, escuche esto. En el boxeo, hay un campeón y hay un retador. Yo no peleo para ser campeón. Yo peleo para mantener el campeonato. Satanás pelea con el fin de mantener ese campeonato. Que nunca lo va a lograr. Porque la guerra fue tan decisiva y tan determinante. La que libró Cristo. Que aunque el diablo me gane mil batallas. Yo sigo estando en victoria. Aló. Posicionalmente hablando. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a pelear esa la defensiva. Es para no dejarme quitar lo que Cristo me entregó. Como posesión. No como posición. Porque aunque pierda, sigo estando en victoria. Entonces, aquí tenemos un retador que es el diablo. Pero yo soy el campeón. Él viene con la finalidad de quitarme la corona. Yo vengo con la finalidad de mantener la corona. Por eso es. Oído lo que viene. Que no hay tal cosa como decir. Ahí tenemos el hombre fuerte. Señores, eso está mal aplicado. Eso no es bíblico. Como lo han tratado en nuestras congregaciones. Cuando Jesús te habla del hombre fuerte. Lo voy a adelantar. Porque eso está más adelantico en el tópico. Cuando Jesús te habla del hombre fuerte. Está hablando de Satanás. Y cuando Jesús te habla del hombre más fuerte. Está hablando de él. De Jesús. De él como el que viene a librar. Una batalla. Una guerra que el hombre perdió en el Edén. Tenemos un hombre fuerte que es Satanás. Que tiene un botín. Y que tiene armas. Las armas con las que Satanás contaba. Era. La muerte y el pecado. Son las dos armas con las que él contaba. Él mantenía al hombre susugado. Lo tenía esclavizado en la muerte. Por causa del pecado. El hombre sumergido en el pecado. El hombre sumergido en el pecado. Cada día se estaba deteriorando más. Perdiéndose más. Hundiéndose más. Socialmente. Se degradaba el hombre. Totalmente. Su familia. Su hogar. Su finanza. Su vida. Todo. Lo iba perdiendo. Se levanta. Y Jesús dice. Porque cuando el hombre fuerte. Cuida todos sus bienes. Viene uno más fuerte. Y entra en su propia casa. Jesús fue a su propia casa. Jesús fue al infierno. Jesús fue al Hades. Al Seol. Después le hablamos de la doctrina del infierno. Que hay tres tipos de infierno. El Hades. El Seol. Que es el mismo. Estén es el Tartarus. Onde están los ángeles caídos. Estén es el Jaina. O Jainón. O Vaya de Linón. Después le explicamos eso. Lo que es la doctrina de los infiernos. Eso de que Dios me llevó al infierno. Y vi a Shakira. Y vi a Selena. Y vi a Jackson. Y vi al Papa. Eso es mentira. Eso es basura dentro de la iglesia evangélica. Eso es el CD que más se está vendiendo. Cuando los evangélicos no saben de Biblia. No saben nada. Y ellos viven en el espectáculo. De Hollywood. De Choy. Y todo lo que le impresiona. La muchachita que fue al infierno. Esa es la mentira más grande que está enseñando dentro de la iglesia ahorita. Yo no sé por qué entran en eso. Y la gente como los evangélicos. Como no estudian. Eso lo comen. Bueno. Perdón. 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 Tome nota donde quedé allí. Tome nota donde quedé allí. Para que me recuerde. Porque ya me metí en esto y tengo que explicarlo. Esto no puede quedar en el video así. ¿Sabe qué? Vamos a dar una explicación. Cuando usted analiza lo que es el Rico y Lázaro. ¿Se acuerda de la historia del Rico y Lázaro? No la parábola. Eso no es una parábola. Donde se dicen nombres propios. No hay parábola. Observe usted Rico y Lázaro. Lázaro estaba en la parte superior del Hades. Que es el seno de Abraham. Y el Rico estaba en la parte más baja de la tierra. Que es la parte inferior del Hades. Que es donde Jesús fue. Lugar de tormento. El Rico le dice al Padre Abraham. Pido. Que por favor me dejes ir a hablar con mi familia. O que levantes a alguien y vaya y le diga a mi familia. Que este lugar existe. Si usted analiza bien la Biblia y le dice. No es que nadie puede salir de este lugar. Una vez que está aquí para dar testimonio allá afuera. Señores. Si nadie puede salir de este lugar. Para ir allá afuera a dar testimonio. Menos Dios va a llevar a alguien para allá. Pues después sacarlo para que venga a decir lo que está allá. Primero eso. Segundo. Segundo. Usted no se ha dado cuenta. Que cuando. Se habla en la historia. De quien está en el seno de Abraham. Se da nombre. Que se llama. Lázaro. Pero no se da nombre de quien está en el infierno. ¿Por qué? Porque Jesús. Que está dando la historia. Es una persona de clase. De glamour. De excelencia. De ética. Y que moralmente. Respeta. 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 Desde el punto de vista. Social y moral. Y ético. Chicos. Respeta. La condición de un hombre. Que está en un estado degradante. Que no me interesa decir quién es. Se puede levantar más. Jesús. ¿Cómo se llama el que está en el infierno? Eso no es problema tuyo. Hay uno que está en el infierno. Ese no es tu problema. Quien sea. Ese no es tu problema. O sea. Analice bien. Que se da el nombre. De quien está en el cielo. En el seno de Abraham. Porque está en una forma de exaltación. Pero Jesús no dio nombre. Eso es ético. De no dar nombre. De quien está en el infierno. Indica. Que cuando se habla. Del lugar. Como infierno. No se da nombre. De quien está. En el infierno. Pero cuando se da nombre. De quien está en el infierno. No se dice el lugar. Donde está. El nombre que se dijo. Pedro dijo. Es necesario. Que uno de los que anduvo con Jesús. Ocupe el lugar de Judas. Que se fue a su propio lugar. ¿Por qué Pedro no dijo que se fue al infierno? Porque ya dije nombre. Aló. Como ya dije nombre. Voy a respetar la dignidad de ese ser. Y no voy a nombrar donde está. Pero como ya dije donde está. Voy a nombrar la dignidad de quien está. Y no voy a decir nombre. Es imposible que Dios envíe a alguien. Para que salga diciendo quien está en el infierno. Y con nombre y apellido. Eso no está bien. Eso no es bíblico. Eso no es escritural. Aló. Pero denle un aplauso al Señor. Que lo veo muy callado. Señores. Esos son principios que están en la Biblia. La gente no los toma en cuenta. Y ese sí dice ha vendido. Sí dice ha vendido ese sí. Pero mira ese. Ese no, no, no. Bueno. Ahí estamos. ¿Quedamos? ¿Ah? Ok. Batalla. Conflicto entre dos reinos. Ah, perdón, perdón, perdón. Perdón. Hombre fuerte, hombre fuerte. Escuchen. Es el espíritu que trabaja así. Cristo. Entra al infierno. Al verdadero lugar. A la casa. Del hombre fuerte. Como el más fuerte. Le quita. Las armas. ¿Cuáles armas? El pecado y la muerte. Porque Jesús cumpliendo la ley. Venció el pecado. Y venciendo el pecado. Venció la muerte. Ese es el cántico de victoria que Pablo da en primera carta que escribió a los corintios. Capítulo 15. Se levanta Jesús. Se levanta Jesús. Oiga bien. Se levanta Jesús. Se levanta como el hombre. Fuerte. Y el botín. Que el diablo tenía. Las armas eran. El pecado y la muerte. Y el botín. Era la justicia. La vida. Y la autoridad. Se lo quita. Y va al cielo. Va al cielo. Y le dice al Padre. Padre aquí vengo con mi propia sangre. Vamos a sellar el nuevo pacto. Para que quede ratificado los pactos que la nación de Israel quebrantó. Para que en el milenio les entregues. Las heredadas de los pactos. El pacto palestírico. El pacto mosaico. El pacto davídico. Eso lo explicamos después en catología. Pero además Señor. Quiero que con este nuevo pacto que se va a firmar. Se le demos inicio a la dispensación de la gracia. Dice Dios. Caso cerrado. Se determinó en el tribunal supremo del cielo. Se selló. Selló con su propia sangre. Jesús como el cordero. Entró al verdadero lugar santismo con su propia sangre. No con sangre ajena. Sino con su propia sangre. Limpio como un cordero sin manchas. Sin contaminación. No selló pecado en él. Se selló el nuevo pacto. Y se le dio inicio a la dispensación de la gracia. Y después Dios se queda mirando a Cristo. Y le digo. Ay. ¿Y qué pasa? Porque ya está todo listo. ¿Qué haces allí ahora? No. Porque es que la justicia. La vida. Y la autoridad. Que. Que Adán perdió. Aquí está. ¿A quién se la doy? Le dice Dios. A mí no me hace falta. Al Espíritu Santo tampoco. A ti tampoco. Dáselo a la iglesia. Aló. Entonces viene el Señor. Y le entrega. La justicia. La vida. Y la autoridad. ¿Quién se la entrega? A la iglesia. Entonces la iglesia pasa a ser el hombre fuerte ahora. Aló. Ay. Ay. Aló. Aló. La iglesia. Pasa a ser el hombre fuerte. Ya el diablo no es el hombre fuerte. Hermanos. Allá hay un hombre fuerte. Allá hay un hombre fuerte. O sea. ¿Dónde dice la Biblia eso? Satanás es fuerte donde tú lo hagas fuerte. Aló. Pero si tú. Si. Si tú te mantienes en los principios del reino. Y caminas en los principios del reino. Y el poder. El dominio. Y la autoridad. La fuerza del Señor. Dios que Dios te ha dado. Y entiendes la posición que tienes en Cristo. Tu identidad. Quién tú eres. Qué tú puedes. Qué tú tienes en Cristo Jesús. Y no es quebrante a los principios. No hay diablo que pueda venir en contra de ti. No hay. Y no es esa basura. Perdone. Que se está enseñando en la iglesia. Del mapeo espiritual. Donde hay un principado. Que hay un hombre fuerte. Y te hacen hasta mapeos. Donde aquí el diablo gobierna. Aquí es alcalde. Aquí es diputado. Aquí es senador. Aquí es gobernador. Y la iglesia que es arrinconada por allá. Usted se cambia. La iglesia arrinconada. Asustada. Arrinconada por aquí. Porque tiene miedo. No. Vayan a bañarse. Vayan a bañarse. No hay lugar más alto que la iglesia tiene. Nosotros estamos tan altos. Que estamos sentados a la diestra del Padre. Juntamente con Cristo Jesús. Alabás a los del Señor. A su nombre. Y contaminan. Y enseñan. Y escriben. Y un poco de gente en la iglesia. Asustada. Con el mapeo espiritual. Y todo. Y todo hermano. No llegué yo a la casa. Y un hermano. Y me dice un hermano. Maestro. Mira aquel cuadro que está allá. Yo. ¿Cuál? Yo. ¿Cuál hermano? El cuadro que tiene el león pintado. ¿No lo ves? Ah si. Está bello. ¿No hermano? Qué bello maestro. Usted no tiene discernimiento de espíritu. Digo. ¿De qué usted me está hablando hermano? Hay un demonio escondido detrás del cuadro. Le digo yo. Pero si no se ven. ¿Para qué se esconden? ¿Aló? Si los demonios ofrecen. Si no se ven. ¿Para qué se esconden? Si no se ven. Esto es estúpido. Esto es estúpido. Esto es gafo. No le hicieron quemar un colchón a la hermana. Porque el colchón estaba allí en los demonios. Entonces esto es demonio. Demonio en la nevera. Demonio en el televisor. Demonio en el cuadro. Demonio en el colchón. Demonio en la almohada. Oh Dios mío. Demonio. Entonces ahí vivimos con una obsesión. En la casa. En la casa endemoniada. La casa embrujada. No, no, no. En mi casa no hay demonio. En mi casa reina la paz de Dios. El amor de Dios. La fidelidad de Dios. La felicidad de Dios. Cuando la gente entra en mi casa. Hay una aroma del cielo. Una aroma celestial. Gente cuando llega a mi casa. Quiere vivir. No se quiere ir. Yo quiero. Yo quiero. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Hay algo tan especial. Si hay algo especial. Claro que lo hay. La gente puede percibir. Puede percibir. Señores. Puede oler. Aceptes el término. Puede captar. Aceptes el término. Puede percibir hermano. La belleza. El reinado. La dirección de Dios en tu casa. Que es una casa espiritual. ¿Por qué? Porque ellos carecen de eso. Ellos no tienen eso. Y como no lo tienen fácil. Lo pueden captar donde lo hay. Como tú puedes captar. Que entras a la casa de un creyente. Donde hay conflicto. Donde hay problemas. Violencia doméstica. Donde hay adulterio. Donde hay fornicación. Puedes captar todo eso. Conflicto. Batalla. Es conflicto entre dos reinos. Que no es decisivo. No es determinante. En la batalla no se va a decidir un ganador o un perdedor. Eso ya se decidió en la guerra. Por lo tanto la batalla no es a la ofensiva. Sino a la defensiva. Es decir. No peleo con el diablo para quitarle algo. Sino peleo para no dejarme quitar lo que ya Cristo me entregó como herencia. La guerra es tan decisiva y determinante. Que en un supuesto negado. Que el diablo me logre ganar mil batallas. Desde el punto de vista posicional. Todavía estoy en victoria. Porque mi victoria como oposición no la obtuve en la batalla. Sino que se obtuve en la guerra que Cristo libró. Oiga esto por favor. Nosotros no buscamos victoria. Estamos en victoria. Un cristiano que ande buscando victoria. Es porque tiene un punto de derrota. Nosotros no buscamos posición. Sabemos quienes somos. Que tenemos y que podemos en Cristo Jesús. Que somos. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo escogido de Dios. Templo y morada del Espíritu Santo. Somos cabeza. No somos cola. Estamos bendecidos. Nuestro entrar. Nuestro salir. Estamos tan bendecidos. Que estamos sentados juntamente a la diestra del Padre con Cristo Jesús. Que tenemos. Poder. Dominio. Autoridad. Fuerza el señorío. Sobre el diablo. El mundo. La misera. La enfermedad. La derrota. El pecado. El infierno. O las puertas del aire no pasarán contra la iglesia del Señor. Vendrán por un camino contra mí. Por siete caminos tendrán que huir de mí. Ningún arma forjada contra mí prospera. Condenaré toda lengua que se levante contra mí. En Jehová llené serpientes, escorpiones. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni hipotestades, ni los presentes, ni los porvenidos, ni los altos, ni los profundos, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alamos a nombre del Señor. Esa es mi herencia. Esa es mi posición. Yo tengo que ubicarme. Tengo que ubicarme, señores. Ubicarme en esto. Que voy a tener problemas, sí los voy a tener. Voy a tener conflictos, sí los voy a tener. Voy a tener confrontaciones, sí los voy a tener. Pero podemos en Cristo. Todos lo podemos. Vamos avanzando. ¿Aló? Mire. Señores. Escucha esto bien. El día, el hombre. Óigame, óigame esto. Presta atención. Señores, yo no estoy perdiendo el tiempo. Yo sé qué estoy haciendo. Yo sé que Dios me llamó. A mí esto me está funcionando. Poquito a poquito, minuciosamente, pero seguro, me está funcionando. Señores, el hombre caído en Adán no estaba en la altura para conquistar lo que Adán perdió. No estaba en la altura para conquistar lo que Adán perdió. Por eso es que cuando usted ve a Cristología conmigo, todo niño judío pasaba por dos ritos. Por la circuncisión y por la redención. Donde Dios le dijo a la nación de Israel, todo niño. Y que tiene que ver esto con batalla, sí, mire, 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 mire lo que viene. Todo primogénito que abre matriz de animal, será mío. Me lo sacrificaréis. Menos el primogénito del animal inmundo. Lo redimiréis. Es decir, en el sentido del puerco, el cochinito, el puerquito, se lo traía al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote lo miraba y decía, bueno, yo te lo voy a comprar. Yo te lo voy a pagar con ciclos de plata. Con una cantidad. Y el dueño del puerquito le daba los ciclos de plata al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote se quedaba con los ciclos de plata. Y la persona que era dueña del puerquito se quedaba con el animal. Porque Jehová no quería animal inmundo. Pero había dos cosas que también tenías que redimir. Que tenías que, que no se podían sacrificar, tenías que redimir. Que eran los niños. Todo niño que abre matriz primogénito tiene que ser de Dios. Tienes que sacrificárselo a Jehová. Todo niño, es sacrificio a Dios. Pero como Dios mismo lo que acepta sacrificio del niño, entonces lo vas a redimir. Me lo vas a traer. Y cuando tú me traigas al niño, te presentarás ante el gran sumo sacerdote. Y te presentarás con cinco ciclos de plata. Y le entregarás los cinco, le entregarás el niño al sumo sacerdote. Y ese niño pasa a ser propiedad mía. De Dios, pasa a ser propiedad de Dios. Pero entonces como Dios no acepta sacrificio de niños. Entonces, le entregarás los cinco ciclos de plata al sumo sacerdote. En, 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 en acción de comprarle al niño. Lo estás redimiendo. Entonces, el niño pasa a ser propiedad de la familia. Y ya no es propiedad de Dios. Por el único rito que Jesús no pasó. Fue por la redención. ¿Por qué? Porque cuando María fue a comprar en los cinco ciclos de plata. Cuando María fue a entregar en los cinco ciclos de plata. Al sumo sacerdote para que el sumo sacerdote le entregara a Jesús. El sumo sacerdote dijo, este niño no lo puede redimir. ¿Por qué? Porque el niño o es redimido o es sacrificado. El único niño que va a ser sacrificado primogénito. En la presencia de Dios se llama Jesús de Nazaret. Esto no puede ser redimido. ¿Aló? El único ser humano que fue, que fue sacrificado. Con los cautos ante Dios sumo, primogénito fue Jesús de Nazaret. Si yo te acepto la redención del niño. Entonces, no puede Jesús, Dios llevarlo a la cruz. Porque deja de ser propiedad de Dios y pasa de ser propiedad de los padres. Pero el niño no puede ser redimido. ¿Por qué? Porque este niño, Dios lo apartó y lo consagró. Para sacrificarlo con los cautos en la cruz del Calvario. Por la humanidad que se está perdiendo. Si Jesús hubiese sido redimido. Jesús no podía. Jesús no podía. Jesús no podía redimir a los que necesitaban ser redimidos. Porque ¿cómo puede la redención venir de aquel que fue redimido también? ¿Me oye? Por eso es que el hombre no estaba en la condición de conquistar lo que Adán perdió. El único que estuvo en la condición de conquistar lo que Adán perdió. Fue Jesús. Uno que no estaba a la altura de Adán. Que no había pecado y que no tenía pecados. Es el único. Jesús conquista lo que perdió Adán y te lo entrega a ti. De modo que tú no tienes que conquistar nada. Tú solamente tienes que tomar lo que ya Jesús conquistó. Alabas el nombre del Señor. Aló. Aló. Miren. Pablo dijo. Señores, nosotros no buscamos posición Porque sabemos cuál es nuestro legado Nuestra herencia, nuestro beneficio Nuestros privilegios, nuestro derecho Un cristiano que tenga complejo de inferioridad Autodepreciación y baja estima No puede enfrentar la batalla Y menos podrá librarla Jamás Por eso es que Escuchen, no sé a cuántos Yo le he dicho varias veces acá Pero no sé a cuántos le he caído yo muy mal Cuando me ven la impresión que da el maestro Es una impresión arrogante Ese tipo hace Wow, yo no sé La gente dice que yo me la doy de una gran cosa No, yo no me la doy de una gran cosa Yo soy una gran cosa ¿Aló? Yo soy una gran cosa Yo no me la doy, yo soy Y usted es una gran cosa Yo a usted le decía al Señor Señor, Señor Antes de conocerte Yo no valía nada Yo no valía nada Señor Antes de conocerte Yo no valía nada Tú no sabías que tú en el huerto del Edén Fuiste a hacer una moneda perdida Pero no era una moneda devaluada Tú nunca te devaluaste Tú te perdiste Es otra cosa Porque si no valías nada ¿Por qué mi hijo dejó 99 y te fue a buscar? ¿Tú crees que Dios Que mi hijo va a buscar algo que no vale nada? Si no valías nada ¿Por qué la mujer Que es tipo del espíritu ¿Por qué prendió una lámpara Para buscar la moneda que se le perdió? Si esa moneda no tiene valor ¿Por qué la mujer prendió una lámpara Para buscar la moneda? Si tú no valías nada ¿Por qué yo en la historia del hijo pródigo En la parábola que dije De la historia del hijo pródigo ¿Por qué yo te esperé que tú vinieras? ¿Por qué esperé que un hijo viniera Redarguido y convencido del pecado Por el espíritu Que acepta el don de la salvación Que es Cristo ¿Por qué yo esperé que viniera? Y si tú valías antes de caer ¿Cuánto más ahora que estás sentado a mi diestra Juntamente con mi hijo? ¿Qué te pasa, chico? Ese complejo de inferioridad Y autodepreciación Y de bajestima que tú tienes Sacúdete, hermano Siéntete en el espejo de tu realidad Mira lo que tú eres Entiendo Entiendo que tú tienes que Que tú tienes que ser humilde Y tienes que entender Que lo que eres Solo debe a lo que Jesús hizo Eso lo entendemos bien claro En ninguna parte de la Biblia Dice que usted tiene que llegarle Rogando a Dios nada Nunca la Biblia no dice eso La Biblia no dice que usted Tiene que rogarle a Dios nada Cuando le dice Hagamos rogativas oraciones La palabra rogativa No es el texto original Aparece, dice Hagamos batallas en oraciones No rogativas Como que estás rogándole a Dios Aquí vamos Y rogando Y Dios se cansa Dale ese necio Eso es lo que está pidiendo Que ya me tiene obstinado Ese no es Dios Yo no llegole rogándole a Dios nada Yo no vengo rogando nada Yo entiendo que no debo llegar Con arrogancia Pero tampoco debo llegar Rogándole nada ¿Por qué? Porque Jesús nunca dijo Todo lo que pidieras al Padre Jesús dijo todo lo que demandares Pedir Es solicitar lo que usted tiene Que no me pertenece Demandar Es solicitar lo que usted tiene Que me pertenece Yo no vengo a pedirle a Dios Que me sane Yo vengo a decirle Que me entregue la sanidad Que Cristo se ganó por mí En la cruz del Calvario A la voz a Dios del Señor Es mi herencia Es mi legado Cuando tú te presentas Ante Dios con humildad No con arrogancia Con humildad Pero tampoco como un méndigo Sino como lo que eres ¿Cuántos somos hijos de Dios acá? ¿Cuántos somos herederos? ¿Cuántos somos coherederos? ¿Por qué comer de las migajas De las mesas? ¿Por qué tirarnos al suelo Como los perros? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué? Vamos a sentarnos en la mesa A comer con el rey Vamos a sentarnos Las migajas son para los perros ¿Sabe qué me dijo Dios un día? José La mujer le dijo Jesús le dijo No le voy a dar a los hijos del rey Y cuando está hablando De los hijos del rey Está hablando de los judíos No está hablando de la iglesia La iglesia no existía Pero oiga bien la verdad paralela Oiga bien la verdad paralela No le voy a dar a los hijos A los perros La comida de los hijos del rey Y la mujer le dijo Pero aún los perros comen De las migajas que caen de las mesas Y Jesús le dijo Mujer por lo que dijiste Tu fe es grande Ve que tu hija ha sido sana ¿Con qué fue sana la hija? Con las migajas Con la migaja fue sana la hija Y si con una migaja Fue una muchacha libre de demonios ¿Qué crees tú Que puedes hacer con la abundancia? ¿Aló? Está hablando de los judíos No de la iglesia La iglesia no existía Y si la abundancia Son para los judíos Según la verdad que está allí ¿Qué cree usted Que le pertenece a usted? Como iglesia Como lo que somos Entonces esa falsa humildad Dentro de la iglesia Una falsa humildad Un creyente Que iba con complejo De inferioridad De autodepreciación Y de baja estima Jamás y nunca Por él iba a una batalla Esa falsa humildad Que tiene La falsa humildad Aquí vamos hermanos Vamos escalando A perder daño Vamos cargando una cruz A ver ¿Quién va cargando Aquí una cruz? Yo no voy cargando Ninguna cruz Para nada La cruz la que lleva Jesús No lleva la yo Hay problemas Si hay Conflictos Si hay Ataques Hay Claro que los hay Pero todos los podemos En Cristo Que nos fortalece Vamos avanzando Vamos avanzando Porque ellos ¿Sabe? Mi estado de mente Altura Uslal Pietri dijo una gran verdad Nunca se me olvida ¿Sabe que digo? La verdadera pobreza Del hombre No consiste en los bienes Que uno tiene Sino en el estado de mente En el que se encuentra Usted agarra Toda la riqueza De los ricos Y se la da a los pobres Y los pobres Pasan a ser ricos Y los ricos Pasan a ser pobres No pasaran muchos tiempos Que estos ricos Que pasaron a ser pobres Volverán a ser ricos Y estos pobres Que pasaron a ser ricos Volverán a ser pobres Porque la verdadera pobreza Del hombre No consiste en los bienes Que uno tiene Sino en el estado de mente En el que se encuentra O sea ¿Cómo Dios Puede sacar a la iglesia Al creyente Del estado de pobreza Y de miseria En la que vive Si él está creyendo Que esa es la voluntad De Dios Que ese enfermo Que está arruinado Que anda con un violín Que lo esté matando Con una carga Mal vestido Mal oliento Aquí estamos hermanos Porque eso es vanidad La iglesia ni siquiera Sabe lo que es vanidad Ni siquiera la iglesia Sabe lo que es vanidad Ni siquiera tiene Un concepto Preciso de lo que es vanidad Un concepto preciso Y conciso de lo que es vanidad Y por eso Entonces Se cohiben de usar lo mejor ¿Por qué? ¿Tienes para usar lo mejor? Si usalo Dios me dijo Por dos cosas Quiero que usas lo mejor Uno Para cuando la gente te vea Desglorifiquen a mí ¿Sabías eso? Que cuando yo entro A los hoteles Donde me hospedo A nivel nacional O internacional Que siempre me hospedo En cinco estrellas Siempre lo hago Nunca yo Dejo de glorificar A Dios en mi vida Yo siempre me hospedo En los mejores hoteles Una de las cosas Que aprendí del pastor Andrés Noguera Fue eso Nosotros fuimos al Tigre Andrés y yo Y nos hospedaron Y nos hospedaron En un hotel Hermanos Que Perdón Eso era un polígano Un polígano Una cosa rara Eso se veían los quejidos Todas las noches Quejidos Y eso se veía Todo en todas las noches Y Andrés me dijo Un plazo de pan Así en la mesa Y cuando salimos Que entramos Señores Una rata Pero una rata De cuatro patas Estaba en la habitación Una rata Comiéndose el pan Pero grande Para ser un conejo Cuando Andrés Dice Briseño Mira Y hago así La rata hizo así Y Andrés Y Andrés Briseño Mátala 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 Y Andrés ¿Qué Briseño? ¿Por qué? Hasta ratas hay aquí ¿Sabe qué hizo Andrés? Agarró un carro Un taxi Salió Y me vino a buscar A las dos horas ¿Sabe dónde se metió? En el Señores El Eurobuilding En el Tigre Cuando vi entrando En el building Aquel escenario Aquella Aquel lobby Aquella entrada Me dice Andrés Aquí Es donde deben Hospedarse los hijos De Dios Le digo Andrés Andrés ¿Y cuánto cuesta esto? Para Dios No hay precio Briseño Para Dios No hay precio Y yo No hay precio No No Nos quedamos Tres noches Ahí Pero nos dimos vida Vida en el sentido Que dormimos bien Ahí no habían ratas Ahí habían otros Otros tipos de ratas Pero no es la rata Es dos patas Ahí no había Mire Una bendición Cuando yo llego La gente se me acaba Mirando ¿Quién es ese? Porque Aprendí de mi pastor Eso Y de Dios Visitar los mejores lugares Ir a los mejores restaurantes Y sabe Dios me dijo La otra causa Por la cual tú debes Comprar lo mejor ¿Sabes cuál? Que cuando yo te pida Lo que tengas Tengas lo mejor Para darme Aló Tengas lo mejor Para darme O sea Un complejo De inferioridad Que la gente tiene No lo deja librar Las batallas Usted va a caminar Como lo que usted es Amén Pablo Dijo que nosotros Estamos llamados A resistir Para estar firmes Oído Presta atención A resistir Para estar firmes Resistir Para estar firmes Ven acá Abraham Quítate la gorrita esa Que te queda bien bonita Ven acá Quítate los lentes eso ¿Sabe qué es resistir? Resistir Ven acá Abraham Para de allí Es pararse Frente a frente Al enemigo Esto es resistir Pegar frente con frente Pecho con pecho Barriga con barriga Rodiga con rodiga Piernas con piernas No te rías Y si alguien Se tiene que mover Tiene que ser el diablo Porque nosotros Estamos fundamentados En la roca Que es Cristo Y Cristo lo venció A él A la basa Lo ven Señor Y una vez Que yo resista Entonces puedo estar ¿Qué? Firme Pero ¿Cómo puedo estar firme Si no resisto? Primero tengo que resistir Para después estar firme Pero con un complejo De inferioridad Nunca lo voy a lograr Jamás lo voy a lograr Jamás El término resistir Es un término militar Que indica Pararte frente a frente A tu enemigo Y pegar frente con frente Pecho con pecho Barriga con barriga Piernas con pierna Y si alguien Se tiene que mover Tiene que ser el diablo Porque nosotros Estamos parados Sobre la roca La roca es la palabra La palabra es Cristo Y Cristo lo venció A él Alabado sea el nombre del Señor La batalla espiritual Como lo plantea la Biblia No es una En la que el cristiano Va a ver como sale Sino una batalla En la que el enemigo Contra quien lucha Ya está vencido Dice amén Por eso no puedo entender Como hay cristianos Peleando O batallando A la ofensiva Tratando de quitarle al diablo Lo que no tiene Yo no tengo que conquistar Ni merced al diablo Ya Cristo lo venció Y conquistó por mí Mi tarea Es resistirlo Encararlo Darle frente Cuando él me ataque Según Santiago 4.7 Y primera carta de Pedro 5.8.9 Echarlo fuera de los cuerpos Según Marco 16.17 Destruir sus obras No debemos entrar En una paranoia espiritual Donde todo lo que se ve Es demonios Entramos en el campo Del exorcismo En una forma excesiva No dirigida por el Espíritu Santo Dándole a Satanás Una posición Que no le pertenece La palabra lucha Que Pablo utilizó En Efesios 6.12 Es palé Que indica cuerpo a cuerpo Hay que resaltar Que en la lucha Hay un campeón Y un retador El retador pelea Para obtener el campeonato El campeón pelea Para mantenerlo No olvides Que nosotros somos Los campeones Amén No buscamos victoria Nosotros estamos en victoria Alabásanos el Señor Pero En cuanto a nuestra posición Y posesión Como guerreros Debemos tener claro Que perder una batalla No afecta en nada Mi posición Pero en cuanto a la posesión Cercena la posibilidad De que las bendiciones La herencia El legado Y las promesas Sea una verdad Tangible Y visible En nosotros Según Efesios 6.10.14 ¿Qué quiero decir con esto? Que pierdo una batalla Posicionalmente No me afecta Pero posesionalmente Me puede afectar ¿Por qué? Porque eso Cercena la posibilidad De que Dios Me pueda bendecir Posesionalmente Aunque posicionalmente Yo esté bendecido Por eso no me conviene Perder batallas tampoco Amén Bendiciones 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 Si has sido bendecido Con esta palabra Comunícate A los teléfonos 0424 645 7043 Y 0416 860 7602 Y escríbenos Al email josebriceno 77 Arroba Hotmail Punto com Y a la www.reformatv.net www.reformatv.net